Miren, no solo hay que tener coraje para enfrentarse al poder en estos tiempos fáciles, donde todo el periodismo habla de corrupción. El coraje se muestra en denunciar la corrupción de De Vido cuando vos eras ministro con De Vido. Y yo, cuando te planteé lo de la 125, es porque yo quiero que se lo expliques, no porque no quiero que estés con nosotros, porque ha sido un daño terrible a la nación. Entonces, a lo mejor vos me podés decir, como dijiste, lo de Moreno era peor. Pero con la tesis del mal menor, llegamos a Kirchner. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿por qué no renunciaste? ¿Por qué se iban a matar al campo? No renunciaste. Si vos ya sabías que Moreno estaba en el ministerio cuando entraste. Y no para mal, sino para que la gente lo sepa. Porque el otro día, Solana tuvo grandeza. Dijo, miren, yo me equivoqué. Y eso es bueno. Bien, muy bien.